Bueno, en primer lugar, lo primero que me pasa es que el Ministro de Seguridad dice que ya sabía desde el viernes que esto iba a pasar. Y desde el viernes sabía que esto iba a pasar, deja pasar el fin de semana largo, no sé si habrá ido afuera o no el fin de semana largo, y hoy martes pasa. Es decir, ¿cuántas alertas, cuántas direcciones, en qué secciones tenía la alerta? Porque esto se arma por grupos de WhatsApp en determinados lugares y en determinadas zonas. ¿Qué prevención hizo el Ministro de Seguridad de la Nación para decir que esto iba a pasar? ¿Qué ideología tiene el Ministro de Seguridad que dice, distinto es esto a un saqueo, como legitimando el saqueo como si el saqueo fuese una forma legal de apropiación y esto fuese un delito? Es decir, que distingue la participación, donde muchas veces el peronismo participó de saqueos, y entonces dice, esto no es un saqueo, esto es un delito. No, esto es un saqueo, un delito, es lo mismo, son sinónimos. ¿Qué pasó en las redes? La verdad que no lo sé, pero pensar que la situación de desborde es porque pasa algo en las redes es de muy baja estofa. Por otro lado, la forma en que habla la vocera, habla como si estuviera diciendo, chicas, chicos, miren lo que está pasando acá, está pasando algo, lo están provocando. No, pará, a ver, hay una situación de crisis en el país, hay un caos en el país, no puede una vocera hablar así como si estuviera, no sé, en un programa de niños a las 10 de la mañana. Es una cosa muy seria, el país se puede desbordar. Es decir, acá necesitamos orden, y orden significa que hoy haya un comité de crisis donde está el presidente, el ministro de seguridad, el ministro de seguridad de la provincia, los 24 ministros de seguridad de todo el país, los dueños, por supuesto, los dueños de todos los supermercados, los jefes de seguridad de todos los supermercados, todos los intendentes, todos previniendo que el país no entre en una situación de caos. Nosotros lo venimos diciendo hace meses, yo hace meses vengo diciendo que la Argentina necesita orden, la Argentina vive en el desorden, y el desorden parece ser la regla, el desorden de los piquetes, el desorden de que cada uno hace lo que quiere, el desorden de la inexistencia de la ley. Así que acá necesitamos orden, y llegar a las elecciones, y que haya un cambio de gobierno normal, y no terminar en una situación como la que se está terminando. Ahora, el ministro de Economía devalúa de un día para otro, todos los precios se van a cualquier lugar, y no va a tener ninguna consecuencia que la gente ya no pueda comprar absolutamente nada. De hecho, las proyecciones ya están hablando de un 14% de aumento en agosto, y agosto todavía está transitando. Ya está en el estudio de Somos Buenos, Ricardo Roa, es editor general del Junto del Diario Clarín, probablemente viene a ser la tapa del diario más importante de la Argentina. Le vamos a preguntar, ya en un segundito nomás, qué está viendo de todo esto que está pasando, pero antes quiero ver el tuit de Millet, que tanto me vuelo armónico, ahí lo tenemos en pantalla, de los que yo les voy a leer. Tenemos el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si bien la situación es delicada, ello no va a la violencia. Si entendemos que una Argentina distinta es imposible, con los mismos de siempre, gran parte de la solución está cerca, viva la libertad carajo, también en algún tuit vinculó esto al 2001, el gobierno aprovechó eso para responsabilizarlo, y lo que está pasando en este momento es que en las principales ciudades, insisto con esto, del conurbano bonaerense, gobernadas por el peronismo y la oposición, durante la tarde se cerraron comercios, se intentó reforzar la seguridad, se intensificaron los monitoreos, y en la capital federal, en el barrio de Once, se cerraron comercios, en la avenida Avellaneda también, y esto no pasó nada en esos lugares, porque hubo mucha viralización de hechos falsos, pero sí hay hechos como los que estamos viendo en pantalla en el conurbano bonaerense, y probablemente ocurra mucho más. No queremos generar el pánico, es la realidad. Ricardo Roa. ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando, Ricardo? ¿Cómo te va? Lo que están ustedes contando, estamos en realidad en pleno proceso, con el diario abierto de papel, y dando en la web los saqueos que hubo hoy, sobre todo en el conurbano, los detenidos, y una sensación de desorientación en el gobierno respecto de lo que tiene que hacer. Es un gobierno raro esto, porque el presidente no existe, la visa está en el sur, y el otro presidente de Maza está... Pidiendo plata. ...en el exterior pidiendo plata. Así que la provincia se maneja de una manera, la vocera de otro. Lo han acusado a Milley, que salvo ese carajo que dice al final, no se lo ve muy agresivo o participando de estas cosas. ¿Y por qué te parece que el gobierno acusa a Milley? ¿Por una especulación política? ¿Por qué no sabe qué hacer? ¿Por qué hay desesperación? Creo que no saben qué hacer. No hay ninguna prueba ni indicio de que grupos de Milley están involucrados en esto, que además es como una especie de cosa todavía anárquica. Sería más grave, ¿no? Si supieran quiénes son, que fuera dirigido por tal dirigente, ¿no? Deberían actuar judicialmente. Ahora, Ricardo, ¿por qué está pasando esto? Bueno, creo que decía recién Patricia, que hay una devaluación sin plan que generó una estampida del dólar y de los precios. Y una sensación, además, de que la gente está en un momento muy difícil. Es decir, hay grupos que están sin duda operando, aprovechando esto, pero lo que se manifiesta acá es como en las urnas. Hay una sensación de descontento y de rechazo muy fuerte a lo que está haciendo el gobierno. Ahora, Bullrich, estamos en una situación muy peligrosa, ¿no? ¿Cómo se frena esto? Porque evidentemente ya los ataques que empezaron en el interior del país llegaron al conurbano, a la capital federal. El gobierno tiene que poner un comité de crisis inmediatamente. Tienen que volver todos, tienen que estar todos acá. Todos los ministros de seguridad de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, todos reunidos. Tener un contacto con todos y cada uno de los supermercados del país. Tener una red de información, de alerta temprana. Tener una investigación criminal aceptada por la justicia para poder saber dónde se están armando los grupos de WhatsApp y dónde están apuntando, en qué barrios, en qué zonas. Trabajar sobre esas zonas. Y no tomarse esto de manera electoralista. Me parece que el tuit de mi ley es un poco electoralista. Me parece que no es un momento para pensar en cómo uno se para frente a la elección, sino en cómo uno da una solución. Y acá la solución, frente al caos, es la solución del orden. El gobierno está a cargo, el gobierno tiene que ordenarse, y si necesita algo más porque esto se desborda, bueno, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. Esperemos que esto no suceda. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si se pierde total y absolutamente el control y el gobierno tiene que llamar a pedir esto de sitio, lo tiene que hacer. Hoy todavía no lo sabemos, pero tiene que tener todas las hipótesis de lo que puede llegar a suceder. Lo que no puede... Debe tener más información de lo que... Es que estos son fenómenos de, digamos, como cuando uno ve un incendio, ¿no? Arranca un incendio, uno piensa que ese incendio es pequeño, y de golpe ese incendio está tomando cientos de miles y miles y miles de hectáreas, es envolvente, aparece por cualquier lado y nadie sabe cómo pararlo, porque no tienen, evidentemente, un mecanismo organizado para poder hacerlo, que es lo que tendrían que haber tenido, una prevención en todos y cada uno de los lugares del país. Entonces, frente a eso, frente a ese incendio, uno tiene que utilizar todos los mecanismos de emergencia que estén más cerca del lugar y poder apagar ese incendio y calmar a la sociedad. Para calmar a la sociedad tiene que haber autoridad. Sin autoridad, ¿quién calma a la sociedad? Es decir, es la ley de la selva. Es la falta de Estado, es la falta de autoridad total y absoluta frente al caos. Entonces, yo lo que digo es, inmediato, comité de emergencia del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, y estar atrás de todos y cada uno de los elementos de inteligencia. No dejar pasar el fin de semana como lo hizo, o por lo menos lo demostró en sus dichos Fernández. Fernández dijo, sabíamos desde el viernes, ¿y qué hiciste? Sábado, domingo y lunes. Te pasaste el fin de semana, no hiciste nada. No preveniste, no previste ninguno de los mecanismos concretos que hay que prever en estas circunstancias. ¿Esto es la primera vez que le pasa al peronismo, Ricardo? Creo que sí. Creo que sí. Porque la anterior vez, ¿te acordás? 2001 era el peronismo el acusado de echar leña a fuego, ¿no? Hubo episodios, ¿no?, con la rebeldía de la policía en Córdoba. Pero eso, perdón, ¿sí puedo interrumpir? Sí, claro. Esa vez que pasó en Bariloche, que pasó en Córdoba, el mismo gobierno nacional dejó a las provincias, a Bariloche y a Córdoba, en la indefensión total. A 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba está el reservorio más importante de la Gendarmería Nacional, que es la Escuela de Jesús María. Nunca le dieron la orden de ir. En Bariloche está el escuadrón de gendarmería más importante del país. Sin embargo, nunca le dieron la orden. Esas fueran decisiones políticas de no intervenir sobre provincias o ciudades que no le respondían políticamente. Esto es otra cosa. Es, digamos, un descontrol social que viene contra el gobierno peronista, no auspiciado por el gobierno. Vamos a ver un comunicado de... Sí, Nico, porque sigue multiplicándose los comunicados. ...gobernado por la Cámbora. Quilmes, Mayra Mendoza, dice ahí que el municipio de Quilmes informa que ante la difusión de mensajes y falsas noticias en redes sociales que pretenden alterar la paz social sobre supuestos saqueos en distintos centros comerciales, en Quilmes no se han producido episodios de esta índole. Está difícilmente escrito, ¿no? Sí, bueno... Pero agrega, ¿no? Que sin embargo, frente a la masividad de los mismos que tiene como único objetivo alterar la paz social, bueno, no pasa nada. Esto es lo que dice Mayra Mendoza, una intendenta de la Cámbora, que responde, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner. En Quilmes, afortunadamente, no hubo ataques, pero nosotros te vamos a mostrar ahora, y lo estás viendo, arrancamos por Mataderos, hechos reales y concretos que ocurrieron hoy, persianas bajas, preocupación, y además muchos detenidos, 36 según el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, esto que estás viendo ahí es en Mataderos, Nico. Sí, que desmiente Mayra Mendoza, ¿no, Berni? Porque Mayra Mendoza habla de noticias completamente falsas, y ahora lo vamos a hablar con Roa. Vamos a ver lo que pasó en Moreno. Ataques a supermercados en Moreno. Veías primero Mataderos. Esto es en Moreno. Hubo tensión en Moreno, y vamos a seguir mostrando esta imagen. Berni acaba de aterrizar con su helicóptero en Moreno. Atención con esto. A ver, Nico, repetí, esto es información que tiene Nicolás. Acaba de aterrizar en Moreno, en el barrio Casasco. Atención con esta noticia. Berni va a los lugares, lo voy a decir en latín clásico, donde hay quilombo. Por algo Berni está aterrizando su helicóptero en ese lugar. Esperemos que esto se solucione. Mayra Mendoza dice que si tenés alguna información de que algo se pasa en Quilmes, llames al 147. Esto pasó en Merlo. Saltamos a Merlo. Sí. Todo esto mientras los negocios se cerraban. A la izquierda es el supermercado. Donde la gente se lleva cosas en carritos. Corren. La versión oficial es que se llevan bebidas alcohólicas. Lo cierto es que a esta hora insistimos en esto, Nico. Todos los intendentes de a poco, de a uno, van sacando un comunicado, alertando de la situación, diciendo que están reforzando la seguridad, diciendo en algunos casos que los hechos son menores, y en otros alertando sobre una situación particular. Nos están llegando muchos videos del Conurbano. Por supuesto, estamos chequeando toda la información. De hecho, hay muchos videos que no estamos mostrando, pero esto está chequeado. Esto es un moreno, un local de ropa. No están robando comida, están robando ropa, pero miren esto. ¿Esto técnicamente qué es burrito? Yo, en primer lugar, creo que Berni no tiene que ir al lugar, porque Berni tiene que tener una mirada holística de la situación, tiene que estar en un centro de comando y control, en conexión con las cámaras de seguridad de cada uno de los lugares, con la información de toda la provincia de Buenos Aires, y enviando de manera inmediata patrullas rápidas con los ministros de seguridad o secretarios de seguridad de las intendencias, para a partir de ahí dar una solución. Ahora, si el ministro va a un lugar y le salta en otro lugar, ¿qué va a ir a otro lugar? No, él tiene que estar mirando, tiene que estar en el centro de comando y control, que lo tienen ahí cerca de Ceisa, con todas las cámaras de toda la provincia de Buenos Aires, conectadas, mirando qué es lo que está sucediendo, instruyendo a las policías a dónde ir, instruyendo a los intendentes de qué hacer, pero no, no es ir al helicóptero o al lugar donde pasa el helicóptero. Bueno, hablando del helicóptero, está justamente Berni en Moreno, es información de último momento que te acaba de contar Nicolás Winiaski, estamos llegando información en Moreno también, tenemos todo un equipo de producción trabajando detrás de estos hechos que están ocurriendo y está María Eugenia Dufar, conductora, periodista de TN y Canal 13, que la tenemos en línea con lo último. Maru, ¿cómo estás? Bueno, chicos, ¿cómo están? Bueno, un poco lo que ustedes vienen contando al aire, ¿no? Situaciones que se registran sobre todo en la primera situación electoral, llama la atención de los intendentes también, muchos de ellos reunidos a esta hora todavía con la policía local, hay detenidos también en 3 de febrero, detenidos en Moreno, detenidos en Escobar, algunos hechos concretos y puntuales, sobre todo en lo que es como la frontera de los municipios de José Cepá, Moreno, Malvinas Argentinas, hay registro también por lo menos de cuatro hechos violentos criminales en Merlo, se registraron también robos en banda en el municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata. A ver, en este momento lo que hay es como una situación, ustedes lo ponían hace un ratito también, ¿no?, de alerta en los municipios conurbano bonaerense, donde están tratando por una parte los intendentes de tratar de entender de dónde viene, encuentran una característica, no sé si lo contaron ya, pero si no, contalo, contalo, Malvinas, que tiene que ver con chicos muy jóvenes de los que están detenidos, pero también los que empiezan a detectar que son los que de alguna manera a través de redes sociales y WhatsApp fueron generando o convocando a estas situaciones. Hoy, por ejemplo, en Facebook más temprano había convocatorias a robos en banda en Moreno a las 4 de la tarde en supermercados puntuales que después no sucedieron, pero sin embargo, cuando cayó la noche, sí se generaron hechos violentos en una mobilería, en una casa de electrodomésticos, en supermercados, algunas situaciones bastante violentas inclusive, pero insisto, primera sesión electoral, también en la tercera hubo amenazas en Lanús, que no se concretó, amenaza en Lomas de Zamora, en un barrio puntual, actuó, hubo presencia policial y después no terminó. Cuando digo de amenaza es esto de generar la situación de que hay una convocatoria a través de cadenas de WhatsApp y de redes sociales que después no se consumó el hecho delictivo en efecto, digamos, el robo, ¿no? Pero sí una preocupación porque lo que advierten es que lo que empezó como un rumor muy fuerte durante la tarde con una cosa de generación de sensación psicológica a través de los mensajes y demás, a la noche empezó a convertirse en hechos reales en varios puntos del conurbano simultáneamente y daba la sensación, o por lo menos eso es lo que transmiten las autoridades, de algo más organizado. Y hablemos de ya 40 personas detenidas, ¿no? Muchas gracias, Maru. A ustedes, chicas. Antes de ir a Ariel Zucarchuk, que es intendente de Escobar, le quería pedir una reflexión a Roa respecto al papel del periodismo y esta cosa de la viralización de las noticias falsas, ¿no? Otra vez venís diferenciar los hechos de la psicosis. Sí, si querés, lo podés pensar y hablamos con Zucarchuk porque está ocupado. Gracias, perdón. Zucarchuk, ¿qué tal? ¿Qué está pasando en Escobar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Próximamente a las 19.15 fueron detenidos seis menores en un grupo que intentó entrar a robar al supermercado día y que logró ser reducido tanto por la policía bonaerense con colaboración de prevención comunitaria del municipio, lo cual el hecho del robo se pudo evitar hacia la pérdida material más allá que se cometen otros delitos aún más graves, de los cuales cuatro son muy chicos, de 12, 14, 15, 16 años, y las dos mayores tienen pasados 18 años apenas. Y además es llamativo porque ni siquiera son de la localidad donde se dio este hecho de Maximilistán Sabio, sino son de otra localidad que es Garín, que está a unos cuantos kilómetros de ahí. Ahora, usted está en comunicación con sus colegas, ¿no?, del resto de los municipios. ¿Qué está pasando en el conurbano? Nicolás, se le entrecorta un poquito. No, digo que está en comunicación, entiendo, con el resto de algunos intendentes de su sección y de otras, no sé si con la gobernación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque más allá de que sean jóvenes o no... La tarde tuvimos una reunión con el gobernador y mientras estábamos reunidos empezó a haber esta ola de rumores. Si vos me permitís, muy breve, te hago un pequeño preámbulo. Bueno, este fin de semana largo, nosotros tuvimos unos videos de un carnicero que decía que lo estaban por saquear. Nosotros lo fuimos a ver... ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Lo fuimos a ver y él dijo, no, que era un comentario, un rumor. Este hombre era militante de una fuerza política. Y después incluso hasta bajó ese ticto, como que se adelantó. En el día de hoy, bueno, como ustedes saben, empezó a surgir estos rumores que muchos eran fake news, o sea, noticias falsas. Y nosotros sacamos un comunicado preventivo. Cuando tuvimos comunicación más seria de que podía llegar a suceder en maquinista sabio estos hechos delictivos, se organizó un operativo de prevención que finalmente resultó exitoso. Lo llamativo es que este mismo operativo, esta misma situación se dio en muchos municipios, a la misma hora y con la misma característica de chicos muy menores. Incluso le vamos a aportar a Fiscalía que la madre de uno de los detenidos también es una puntera política. Para que se pueda realmente investigar, no importa de qué partido somos, cómo pensamos, cuál es la ideología, es una barbaridad que se usa a niños tan, pero tan pequeños para generar delitos tan, tan graves, manijados evidentemente por adultos. Gracias, Sujarchuk, por la comunicación. Gracias. Pasa con mucho delito, ¿no? Que se usa justamente a los menores porque salen en libertad. Pasemos en limpio, Nico, porque Sujarchuk acaba de decir que estaban reunidos los intendentes con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof y que los teléfonos empezaron a vibrar con información, con rumores y con hechos concretos. Lo dijo Sujarchuk y lo venimos contando. No es en función de alarmar, sino de contar lo que está pasando. En muchos distritos del conurbano donde hubo ataques a comercio, robos en banda. Yo, una... Si los intendentes no pudieron detectar que los mensajes eran falsos o no, y van a empezar a decir que eran menores... No es por Sujarchuk, porque ya le dijeron muchos. Eran menores de partidos políticos. Sí, los menores suelen delinquir. O la gente joven. No va a ir un jubilado a correr, a meterse a un negocio de ropa. Me parece que si hubo una coordinación... Bueno, lo va a tener que determinar la justicia. Que son menores, que son de un puntero político, y no lo digo por Sujarchuk, es algo habitual cuando pasan estas crisis. Te preguntaba, Ricardo, esto. La viralización de las noticias falsas. Me parece que el gobierno va a usar un poco eso, ¿no? Sí, mira, llama mucho la atención que el gobierno haya acusado a Mila y en principio. Y también se entiende, porque forma parte de la lógica política, que estén buscando algún responsable de esto y que apunten a la política. Pero eso es tan irresponsable, o más, viviendo el gobierno, que haya exceso de alguna información dando vuelta. Quiero decir, son ellos los que deben tener mucho cuidado, mucho cuidado, en no difundir noticias falsas. Porque si difunden que hay una fuerza política sin pruebas, o que hay una intencionalidad política sin explicar de qué se trata, eso me parece grave. El papel de los medios es, naturalmente, el de informar, el de chequear la información que da, el de no establecer con la información ningún tipo de manipulación, ni permitir tampoco que esa información genere un clima que no corresponde. Pero la principal responsabilidad que tenemos nosotros es lo mismo que están haciendo ustedes, que es contar lo que pasa, chequear, y sobre todo que la gente pueda diferenciar lo que es una noticia verdadera de lo que es una noticia falsa. Ya vamos a volver a Moreno, donde el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires acaba de aterrizar, Nico lo contó, en su helicóptero en la provincia de Buenos Aires, que está caliente porque hay hechos de inseguridad, hay robos en banda. Y Bullrich habló un poco de la inflación, de la inseguridad, del impacto político que tuvo el resultado de las PASO. ¿Cómo se puede controlar esto? Y en todo caso, Bullrich, le pregunto, le hago una pregunta delicada. ¿Usted cree que esto puede ser más grave todavía en las próximas horas, próximos días? Bueno, depende del manejo que haga el gobierno de esta situación. Si el gobierno lo que hace es meterlo en el marco de la campaña, acusar a un candidato a presidente con el que quiere polarizar, habla un intendente y dice que hay atrás una fuerza política, y lo que quiere es meterlo en el marco de una campaña, diciendo que hay gente joven, que está toda, de alguna manera, armado, lo va a grabar. Lo que el gobierno tiene que hacer es traer paz, darle paz a la familia, le tiene que hablar a la gente, le tiene que hablar a las madres para que controlen a sus hijos, que no salgan, que estén en sus casas. Tiene que dar un mensaje claro de tranquilidad y paz a todas las madres de la provincia de Buenos Aires donde están sucediendo estas cosas. Tiene que, digamos, tratar de controlar que los chicos estén en sus casas y tiene que dar un mensaje muy claro que la Argentina no se soluciona con caos. La Argentina se soluciona con orden. Ahora hay un problema ahí. No le daría un mensaje a las mamás con toda y absoluta claridad. Es decir, no puede un chico de 12, 13, 14 años hacer este destrozo. Esta es la Argentina rota. Necesitamos comenzar a cambiar esto. Y para eso el gobierno, en vez de atacar a otro, lo que tiene que hacer es darle un mensaje a la sociedad, a las mamás, a los papás, a los abuelos de estos chicos para que los vuelvan a su casa. Bullrich, usted me quedé pensando, ¿no? En la introducción decía, bueno, el gobierno tiene que ir, tomar la máxima precaución, incluso lo de todo el sitio, usted. Bueno, si la situación está en descontrol, lo tiene que hacer. Hoy, digamos, hay todavía mucho palabrerío. A ver, palabrerío político, ¿no? Acusan a un candidato, Bernice va Moreno. ¿Qué hacen Moreno? Si hay problemas en Escobar o hay problemas en 3 de febrero o puede haber problemas en Loma de Zamora. ¿Qué hacen Moreno? Es decir, no tiene que estar en el lugar del hecho, ahí, adentro. Tiene que estar en un lugar generando, teniendo la situación general del país. Entonces, si todo es publicidad, si nada es seriedad, si nada es vamos a poner orden en vez de acusar para tratar de sacar un rédito político, bueno, la situación se puede desmadrar. Necesitamos tranquilidad, orden, paz, familias que se hagan cargo de sus chicos. Eso es lo que necesitamos en este momento. Es lo que yo haría si estuviera en ese lugar. Si fuera la Presidenta de la Nación, yo llamaría, estaría hablándole a las mamás y a los papás que vayan a buscar a sus hijos, que los traigan a sus casas. Patricia, tenemos a Juan Fernández, que es concejal de Juntos por el Cambio, en Moreno, que es testigo de alguno de los hechos. ¿Qué tal, Fernández? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntenos qué está pasando, por favor. Estoy recorriendo el barrio Casasco, acá en Moreno Sur. Es una situación bastante inestable, bastante insegura. Hay mucha gente en las calles, policía. Bueno, se dice que ha bajado incluso el ministro Berni. Hubo una situación muy complicada en un supermercado que se llama Conquista, en la calle San Luis, que lo prendieron fuego. Hay alguna versión que no quiero confirmar, bastante desgraciada sobre el dueño, pero... Perdóneme, a ver, Juan Fernández, usted es concejal. Me haces al lugar porque realmente esto es tierra de nadie y, bueno, espero que el gobierno provincial y nacional tomen cartas en el asunto, como así también en el municipio. Fernández, a ver, repita, por favor, porque es importante lo que está diciendo. Usted dice que en Moreno prendieron fuego un supermercado. ¿Esto es así? Así es. El supermercado Conquista, que está en la calle San Luis, muy cercano al barrio Casasco, más conocido como Las Casitas, en plan de vivienda, cerca del Club Mariano Moreno. ¿Tiene alguna precisión de quién fue, por qué lo hizo, si además robaron? Bueno, fue un intento de saqueo, claramente, y terminó con el local incendiado. Yo estoy acá en otro supermercado, cercano al lugar, acá hay presencia policial, pero la verdad es que es una noche muy particular y muy caliente acá en Moreno. Espero que... A ver, discúlpeme, Fernández, ahí estamos viendo las imágenes, Nico, del supermercado en Moreno. Ahí lo estás viendo, no te lo estamos contando, lo estás viendo, ese es el lugar, ese es el supermercado, que según Juan Fernández, concejal de Juntos por el Cambio, en Moreno, esto ocurrió hace muy pocos minutos, un supermercado incendiado con gente en manada que atacó. Un supermercado de un barrio, ¿no? No estamos hablando de un hipermercado. Bueno, Fernández, usted nos decía que no quería dar información sin tener algún tipo de confirmación de que podría haber pasado. Esperemos que la situación no sea aún más grave, pero, por ejemplo, me imagino Cuartel V, que es uno de los barrios más populosos, ¿no?, de Moreno. ¿Tiene información de qué está pasando ahí? En Cuartel V sucedió algo ahí por la tarde, también. Tengo chequeado por vecinos que nos enviaron videos y demás. No lo he visto personalmente, como en este caso, donde estoy. Dicho que hay en otros supermercados que están soldando la puerta. Acá sí hay presencia policial, pero es una noche muy, muy particular en el Colorado y particularmente en Moreno. Gracias, Fernández. Buenas noches. Estábamos hablando con el concejal de Juntos por el Cambio, que cuenta que incendiaron un supermercado en Moreno. Sí. Estamos con Patricia Bullrich y estamos con Ricardo Roa en una noche caliente. Ricardo, parecería que esto empieza a ser un poquito de mayor gravedad de la que pensamos, por lo menos, hace algunas horas. ¿No es como dijo Cerruti? Sí. Lo que se ve es saqueos. Se ven, además, gente muy preocupada. Con razón. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Se ve también, naturalmente, esto de una campaña en WhatsApp, que en principio no se sabe hasta qué punto está estimulada o no. Y creo que hoy y ahora hay, me parece, una actitud irresponsable de tratar de darle esto a un carácter político. Ricardo, recién Burrich decía, alguien tendría que llamar a pacificar, a hablar. ¿Qué pasaría si, o qué podría pasar si el que sale a hablar es Alberto Fernández o Cristina Fernández? ¿Qué vocero tiene creíble el gobierno nacional para salir a calmar a una sociedad así? Mirá, tendría que hablar del presidente si esto, digamos, se agrava, se acrecienta. Tendría que hablar del ministro del Interior. Tendría que convocar y dar una información fehaciente del gobierno de lo que está pasando. Esperemos que lo hagan las próximas horas, porque esta es la primera responsabilidad que está acá en el gobierno, claramente. Burrich, usted dice directamente, lo dijo hace un ratito, que no hay gobierno. Usted no ve conducción política ni de Cristina, ni de Alberto, ni de Kicillof. Están todos en campaña, ¿no? Teníamos que estar viendo hoy, en este momento, una mesa, un comité de crisis, donde estuviera el presidente, el ministro del Interior, el ministro de Seguridad, la ministra de Desarrollo Social, los ministros reunidos de cada uno de los municipios, generando un sistema de información. Y no puede ser que... A ver, me enorgullece que sea así, pero no puede ser que el concejal de Junto por el Cambio sea el que esté informando. Porque evidentemente es el que está en la calle, está mirando lo que pasa. Entendemos que no hay comunicado de la municipalidad. Es muy importante tener un sistema... De Moreno, perdón. ...de vigilancia, de control, de alerta temprana. ¿Se puede? ¿Existe? Pero claro que se puede. Pero para el conurbano. Bueno, a ver, yo fui cuatro años ministra de Seguridad. Durante los cuatro años tuvimos alerta de saqueo en infinidad de oportunidades. Teníamos absolutamente todo ordenado, desde el primero hasta el último lugar donde vendía comida. en todo el país, en todo el país. Los teníamos todos ordenados. Y teníamos una política de prevención, una política de prevención permanente. Cuando había algún ruido, inmediatamente la policía llegaba antes que los manifestantes, porque es la información que se maneja en redes abiertas. Acá no estamos hablando de redes cerradas, estamos hablando de redes abiertas, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de WhatsApp. Existe la dirección de inteligencia criminal, ¿no? Por supuesto, la dirección de inteligencia criminal, el manejo de las fuerzas de seguridad sobre las redes abiertas, la información, la ley cualquiera. Estamos diciendo que está en las redes. Entonces, yo no estoy viendo, no estoy viendo más que un ministro que va en helicóptero al lugar... Por ahora es lo único que se ve, ¿no? Recordemos a Bullrich, le habíamos invitado para hablar de la campaña, para hablar de las internas de Segundo por el Cambio, para hablar de mi ley. Y estamos hablando de esto porque es urgente, porque esta noche están pasando cosas, porque te estamos mostrando lo que ocurre en distintos municipios del Conurbano y te estamos contando que los intendentes acaban de sacar varios comunicados porque están contando una situación muy delicada que empieza a pasar y que nos preocupa. Sí, me sumo a lo que dijo Bullrich, no me importa que sea junto por el cambio, pero habló Juan Fernández, ¿no? Que es concejal de Moreno. Mariel Fernández es la intendenta de Moreno y no está como Alberto Fernández y como Cristina Fernández. Coinciden los nombres por azar. Pero ¿dónde están? Cuando pasan las cosas se callan y después hablan de, no sé, Papu, ¿no? Como dijo Cristina cuando pasó lo del FMI. ¿Esa sería la clase dirigente argentina? Bueno, es un momento excepcional, ¿no? Un momento... Pues estamos todos muy gripados. Sí, yo creo que acá lo que hay además es un proceso electoral muy importante, se define la redistribución del poder y esto también incide. Pero la política de esconderse en los momentos complicados es un rasgo de fábrica, es una marca de fábrica del kirchnerismo. No nos debería sorprender demasiado. Aquí creo que hay claramente, los intendentes, por lo que escucho, una decisión de explicar y al mismo tiempo... Desborde. ...de temor, de preocupación y de no echar más nafta al fuego, que eso me parece que debería ser una actitud que debemos compartir todos. Nicolás contaba hace un ratito y te lo adelantaba que estaba el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aterrizando en Moreno. Te lo vamos a mostrar. Tenemos las imágenes de Berni aterrizando en Moreno donde incendiaron un supermercado. Es probable que Berni haya llegado por este hecho que estamos chequeando porque hay diferentes hipótesis sobre lo que pudo haber pasado. Ahí tenés el helicóptero del Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, en una noche caliente en el conurbano con hechos de inseguridad. Sí, le agradecemos a la colega de José de Paz que nos pasó la información o el video. ¿Burrich, por qué fue Berni a Moreno? ¿O por qué puede haber ido Moreno? Es una manera de proceder, digamos, no se procede yendo al lugar porque los acontecimientos pueden explotar en cualquier lado. Se procede teniendo una actitud de seriedad, de institucionalidad, como dije ya tres veces en un comité de crisis con el gobernador, con el ministro, con los intendentes en línea, con los ministros de seguridad o secretario de seguridad de cada lugar con las fuerzas policiales generando un dispositivo cercano con un sistema de inteligencia criminal sabiendo dónde puede haber hechos, mandando a la policía ahí y el ministro tiene que estar en el centro, no, digamos, en un lugar si mañana, porque esto es como el juego del gato y el ratón, mañana, es decir, después va a otro lugar el problema y el ministro ¿qué hace? Es decir, el ministro tiene que estar conduciendo, acá necesitamos orden, la Argentina necesita orden y en estos momentos más que nadie. de escuchar que usted dice que él no está poniendo orden, ¿no? ¿Le dolería ver ni escuchar que usted está diciendo que no está poniendo orden? Es que no, no, ¿dónde está el orden? ¿Dónde uno ve cualquier persona que está viendo esto por televisión, que tiene un supermercado cerca de su casa? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está el ministro? ¿En Moreno? ¿Y yo vivo en otro lado? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde viva el presidente? ¿Dónde viva la vicepresidenta? ¿Dónde viva el ministro de interior? ¿Dónde viva el ministro ¿Qué es esto? ¿Desorden total? ¿Acusación política? ¿Intento de generar una acusación política? ¿En vez...